El aprendizaje a través del juego se concibe como una actividad social e interactiva que permite a los niños desarrollar y profundizar su conocimiento y comprensión del mundo. En 20 años asumimos retos que nos han llevado a construir realidades con un equipo capacitado, desarrollando estrategias que ofrecen nuevos aprendizajes frente a los desafíos de una sociedad que todo el tiempo se transforma. En 20 años llegamos a escribir y documentar cada espacio, cómo cambiamos para darle sentido a tus sueños, contarles cómo la asociatividad es esa acción humana que nos lleva a vivir experiencias únicas y a entender de la manera más sencilla la importancia del otro en nuestras vidas. Una casa de ensueño para el encuentro, un lugar abierto al juego y a la lúdica, a la recreación y a una cultura para tejer habilidades para la vida. Por 20 años la ludoteca ha sido el punto de encuentro entre los retos y los sueños que potencian el crecimiento de miles de personas, un trabajo con pasión que hace de cada oportunidad de encuentro un lugar para la vida. Gracias por ver el video.